Mi cabello no para de crecer desde que hice este shampoo con ingredientes naturales. Sus propiedades son increíbles, lo uso todos los días y nunca creí obtener este resultado. Si tenés problemas de caída de cabello, esta puede ser tu solución definitiva. Quedate en este video hasta el final y no te pierdas ningún detalle de la preparación. Te aseguro que los resultados van a ser sorprendentes. Vamos a necesitar unas ramitas de romero. ¿Y por qué el romero? Porque estimula el crecimiento del cabello y mejora la salud del cuero cabelludo. Si lo usamos en el shampoo, fortalece el cabello y previene su caída. Además, ayuda a mejorar la circulación y estimula los folículos pilosos. Les quiero mostrar algo. Si ustedes tienen la planta en la huerta como yo, busquen las ramitas que sean jóvenes, es decir, que sean blanditas. ¿Ven? Así. Se fijan de esta manera. No utilicen las que son leñosas. Las que son así más gruesas como estas, no. Busquen estas más blanditas. ¿Ven? Porque además, acá va a ser mucho más fácil para colocarla en el shampoo. Y si ustedes colocan estas que son bastante leñosas, van a quedar con mucho residuo dentro del shampoo. Así que mejor coloquemos estas súper blanditas. Yo voy a cortar tres ramitas. Con esto, ya lo podemos empezar a hacer a nuestro shampoo anticaída. Si no tienen esta planta en casa, pueden utilizar también romero seco. Acá tengo las tres ramitas de romero. Y lo que tenemos que hacer es lavarlas muy bien. Entonces, las voy a colocar en un recipiente con agua y las voy a dejar unos cinco minutos. Pero las vamos a ir revolviendo para que se humedezcan muy bien. Mientras dejo las ramitas de romero en remojo, les cuento que contiene antioxidantes y nutrientes que fortalecen el cabello, ayudando a prevenir su caída. Controla la caspa gracias a sus propiedades antimicrobiana. Mejora su brillo y le da un aspecto mucho más saludable. Ahora tomamos las ramitas. Las estrujamos bien, así. Las apretamos bien para sacar todo el exceso de agua. Y aparte, para que queden bien secas, las vamos a pasar a un papel absorbente y las vamos a secar muy bien, así. Y ahora están listas para colocar en nuestro shampoo. Acá tengo el recipiente donde vamos a hacer nuestro shampoo. Entonces, miren acá las ramitas. Son un poquito más largas que el recipiente. Entonces, yo lo que hago es medirlas y le voy a cortar lo que me sobra. Entonces, ahí lo corto. ¿Ven? Esta sería la medida. Entonces, ahora vamos a ir colocando dentro de este recipiente. Una, vamos a hacer lo mismo con la otra. La medimos. Así. Porque yo las corté más largas para que ustedes vieran. Y esto obviamente no lo tiramos porque lo vamos a utilizar para otra preparación. Y ahí vamos colocando las ramitas de romero. El segundo ingrediente es el anís estrellado, que es un potente antioxidante. Es rico en vitaminas A, B y C. Tiene grandes beneficios para el cabello porque estimula el crecimiento. Elimina la caspa e infecciones del cuero cabelludo debido a sus propiedades antisépticas y microbianas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar estrellitas. Pero, ¿qué pasa? Que ustedes se tienen que fijar cómo es la boca del recipiente. Si no es tan grande, van a tener que buscar algún anís estrellado que no esté completo para que podamos introducirlo directamente. ¿Ven? Este, por ejemplo, ahí lo podemos introducir. Y si no, esto les quiero decir. Por ejemplo, si ustedes tienen uno que es completamente enterito, como este. ¿Ven? Acá no lo vamos a poder hacer entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Acá lo vamos a partir a la mitad. Así. ¿Ven? O le sacamos algunas estrellitas. Ahí. Voy a sacar esta. Y lo introducimos así. ¿Ven? Ahí. Ahí sí. Vamos a ir completando con nuestros ingredientes. Acá las podemos ver. Les quiero mostrar que yo coloqué acá seis, seis mitades voy a colocar, pero puse una, dos, tres. ¿Por qué lo hago así? Y porque es de la única forma que puede entrar en esta boca que tengo yo acá de este recipiente. Si ustedes tienen algún recipiente con boca grande, las colocan enteras. ¿Ven? Entonces, ahí le voy agregando las tres que me faltan. Así. Y una más. Ahí están. Completas. El tercer ingrediente es la canela, que ayuda a combatir el cabello quebradizo. Hace una limpieza profunda en los folículos pilosos. Sus propiedades fomentan el crecimiento y le dan fuerza mejorando la hidratación y aumentando el brillo. Además, previene daños y roturas del cabello. No vamos a necesitar todo esto. Solamente una ramita de canela y la vamos a colocar en el recipiente. Así. Y el ingrediente estrella son las semillas de lino, que tienen un gran contenido de ácidos grasos omega 3, fibra, proteínas y antioxidantes. Promueve el crecimiento saludable del cabello. Humecta e hidrata debido a que es rico en vitamina E. Previene la sequedad y la caspa. Mejora la elasticidad capilar y sus proteínas hacen que sea más fuerte y elástico. Y aporta un brillo y suavidad sorprendente. Las semillas de lino o linaza sellan la cutícula del cabello, retiene la humedad y lo mantiene hidratado y suave. Nosotros lo que vamos a utilizar son solamente dos cucharadas y el brillo que les va a aportar es realmente impresionante. Vamos a utilizar un embudo para poder colocar las dos cucharadas de semillas. Así tiene que ser la cucharada, ¿sí? Bien grande. Y la vamos colocando y otra más. Así. Y ahora llegó el momento de agregarle el shampoo de tu preferencia. En este caso yo busqué uno que tuviera aloe vera. Porque de esta manera le voy a dar al shampoo una hidratación extrema. Además, este tiene provitamina B5 y nos va a nutrir muchísimo nuestro cabello. Pero ustedes, el que tengan en casa y el que usen habitualmente. Ahora, para colocarlo, y que no se caiga, le vamos a colocar acá el embudo. Y vamos a ir colocando nuestro shampoo. Ahí va a ir cayendo. Y les voy a ir contando cómo tienen que hacer ustedes para poder aplicarse este shampoo. Lo van a tener que dejar macerando de tres a cinco días. Y cuando pasen esos días, ustedes van a ir notando que el shampoo va a cambiar de color. Se va a tornar de un color amarronado. Con todos estos ingredientes poderosísimos que le agregamos a nuestro shampoo, le estamos dando un shock de nutrición, hidratación, y vamos a evitar la caída del cabello, la caspa, y le va a dar una luminosidad increíble y una suavidad espectacular. Ya lo completé con el shampoo y quiero que vean. Miren qué bonito que quedó. Miren las semillitas de lino, el romero, el anís estrellado, la canela. Quedó increíble. Y les cuento algo. Cuando ustedes están colocando todos estos ingredientes al shampoo, lo estamos potenciando. Porque acá va a obtener todas las propiedades de todo lo que nosotros le vamos agregando. Cuando uno compra un shampoo puede tener alguna de las propiedades. Si uno compra uno que sea, por ejemplo, con aloe vera, o podemos comprar uno que tenga semillas de lino, pero no vamos a conseguir uno que tenga todas estas propiedades. Entonces, de esta manera, nosotros le vamos agregando los ingredientes puros y la potencia de este shampoo realmente es impresionante. Ahora le vamos a colocar acá el dosificador, así. Y ya lo tenemos, no para utilizar todavía, porque, como les dije, tenemos que esperar de 3 a 5 días hasta que comience a cambiar de color. Cuando cambia de color, es el momento de que ustedes ya se lo pueden aplicar y lavarse el cabello como lo hacen habitualmente, pero con este shampoo lleno de beneficios. El principal beneficio es que evita la caída del cabello. Además, lo nutre, lo hidrata y le da una suavidad y un brillo impresionante. Si te gustó este video, espero que, por favor, nos regales un me gusta. No te olvides de compartirlo. Y si todavía no te suscribiste, hacelo porque es totalmente gratis. Y además, te invitamos a que nos sigas en Instagram, que nos pueden buscar con el mismo nombre, Zadia Magic Art. Ahora me despido. Hasta un próximo video. Hasta luego.